Primero a la escuelita y yo te llevo al salita. No, mamá, no quiero ir caminando a la escuelita. ¿En la cuarta? No quiero ir caminando a la escuelita. Ella tiene que caminar más de un kilómetro para poder sentarse en su pupitre y recibir lecciones. Esta pequeña de nueve años es Cassandra, una valiente niña que nació con el síndrome de Turner, que es una curvatura en su columna vertebral. Estas costillas de acá, a ella tienen que hacerle una costoplastía. A ella tienen que cortarle estas costillas. La próxima cirugía que tiene es para cambiarle estas barras, que no sé si lo puedes notar, acá se ven las barras. Este síndrome ocurre en una de cada tres mil niñas nacidas y se debe a un problema genético. Por los problemas de ella, por los problemas de ella, de la columna, ella no resiste estar caminando tan largo para ir a la escuela. Ella asiste a aula integrada. Cassandra a su corta edad se queja todos los días por los fuertes dolores de columna que le dan cuando camina por mucho tiempo. Ellos no tienen, no cuentan con ese dinero. He hecho el recorrido yo y sinceramente esa cuesta es demasiado pesada y a mí me cuesta demasiado. Ahora, poniéndonos en el caso de la señora doña Regina, la niña se ahoga. Sus padres piden ayuda para que la pequeña pueda tener un coche especial que le permita trasladarse a diferentes lugares y así evitarle dolores en su espalda. Nosotros estábamos viendo la posibilidad de comprarle un coche. Comprarle un coche especial. Hay unos coches especiales que son como, no sé, como un tipo de silla de ruedas, una cuestión así. Claro que valen un montón de plata. Esta pequeñita será operada el 31 de junio en el Hospital de Niños. Y si usted desea ayudarla, puede hacerlo a la cuenta del Banco Nacional que aparece en pantalla.